Estamos reflexionando sobre la vida porque después de todo vale la pena vivirla y llegaron cantidad de mensajes Es impresionante, es un mensajódromo nuestra mesa al 11-64-04-715 hablando de distintas situaciones que tienen que ver con los disfraces ya sea de carnaval, fiestas, cumpleaños, eventos y ¿qué es lo que nos dicen Barbie? Wow, en la última fiesta de disfraces recuerdo que le tocamos tiembra a mi mamá para dejar a mi hermana que estaba en pedo mal Estaciáramos la camioneta en el medio de la calle en Lomas del Mirador de madrugada Baja mi cuñado vestido de jeque árabe mi hermana mayor de Moulin Rouge y la otra en pedo vestida de pistola era toda vomitada pero las pistolas firmes en el cinturón los vecinos no entendían nada Barbie te amo en mi Instagram la Barbie ¿Quién lo escribe? Flor Lepore Muy bien, Flor Lepore seguramente si de carnaval se habla Gualeguaychú es el carnaval del país hace cuatro años que entré como integrante dice la verdad me cambió la vida mi vida hoy por hoy es carnaval Gualeguaychú una de las plazas más fuertes claro tremendo carnaval de Gualeguaychú si no la más fuerte hola genios hace me escucho raro si es que está saliendo raro estamos hola hola genios hace unos no me escucho como en un baño ahora si ah y volviste carlos yo también te escuchaba raro y vos nunca estás raro carlitos estaba en el baño chicos a veces no aguanto todo el programa hola genios hace unos años un amigo se disfrazó de bebé fue todo muy bizarro el metalero pelo largo el perdón el metalero pelo largo y barba pañal babero gorrito y una mamadera gigante llena de ferné gateando por el medio de la fiesta haciendo tomar a todos de la mamadera se ve que con el tiempo se arrepintió porque las fotos de esa noche desaparecieron de las redes saludos a todos barbie que te amo wow yagi de mar del plata yagi yagi walkie talkie hola teníamos un cumple de 18 con mi novio cortamos una sábana que tenía de animal print y nos fuimos disfrazados de cavernícolas ganamos el premio al mejor disfraz los amo agostina de varela aquí nos dicen hola chicos buenas tardes yo me disfracé de mario bros la fiesta de disfraces entre ríos dice es buenísima se hace en octubre va gente de todo el país fiesta de disfraces no carnaval sino fiesta de disfraces en entre ríos mira que raro que particular y parece que está de re chupete hola soy marisa soy murguera de la murga que se llama chinaca murguera de morón zona oeste chinaca murguera de morón zona oeste chinaca murguera de morón zona oeste chinaca de murguera zona oeste no les cuento les cuento que nos prohibieron hacer corzos barriales después de que nos dieron los permisos para hacerlos y ahora el intendente tagliaferro de morón no quiere tagliaferro de morón ponete las pilas no seas por favor por favor queremos carnaval guau hola diega pasiva pasiva soy yo pasiva y carlos pasiva y carlos se come bien me han dicho de todo me gusta para uruguay un sándwich se come muy bien me han dicho de todo pero tagliaferro de morón pasiva me sonroja un chivito uruguayo hola diega pasiva y carlos les cuento yo cuando era chiquito agarraba una sábana y me la ponía como vestido y otra sábana en la cabeza y esto lo hacía cuando mis viejos no estaban y cuando estaba producida desfilaba por toda la casa muakis muakis mauri la pasiva de talar la pasiva de talar te entiendo mauri uno de pendejo se pone la sábana y esa ramaferraera dura de talar mesa buenas tardes el disfraz más patético fue el de espantapájaros tres años seguidos en acto de fin de año no aguantaba estar con los brazos arriba hora y media dice curas hijos de puta Rodrigo pero no te cambia el disfraz el cura el colegio de cura hay que hacer espantapájaros no sabía mira vos que loco uy buenas tardes soy el teco de coronel suárez a mi me habían regalado el traje de superman a los 6 años más o menos y me subí a un terraplén alto alto y me tiré para ver si podía volar y no no volé me pelé todas las rodillas me hice mierda que feo pobrecito chicos me mataste a mi carnaval me da para abajo pero si de chiquita me gustaba disfrazarme de bailadora de flamenco amo el flamenco una frustración que tengo besos a todos los que un beso que hermoso que linda confesión como Ana bailarina de flamenco pero Ana por un sillón perdió y se hizo amiga de la enemiga se hizo amiga de la enemiga en ese caso no sabés los sillones que tiene Ana en su casa un premio corrupto fue ese fue terrible lo que pasó hola Radio Pop yo me acuerdo de cuando mis hijos eran chicos tenían los disfraces de Dragon Ball Z uno era Dragon Ball y el otro era el mono con su cola y andaban todo el día para arriba y para abajo en la casa en la vereda a donde iban iban disfrazados Luis y Michelle bueno me hizo acordar también a mi niño cuando era pequeño que estaban de moda los Power Rangers entonces tenía uno de cada color viste porque eran como tres o cuatro era como rojo verde azul y amarillo sí tenía uno para cada día ahora volvieron un poco creo que están en las plataformas como que quieren volver hubo un Power Rangers que la pasó muy mal creo que el amarillo está sopre o murió dinotrueno se murió dinotrueno murió dinotrueno se llamaba dinotrueno te dejé claro claro ah dinotrueno era el personaje dinotrueno pobre el Power Ranger no te puedo creer pero no era que no no somos Ranger pero los Power no palmaban pero bueno este amarillo se pasó en la vida un día tenemos que hablar de esta especie de Hollywood True Story como la tragedia sería bárbaro Dana Plato y toda esa gente pero se nos fue también de Diff'rentrox un buen disfraz para vos sería Bob Esponja se me ocurrió ahora ¿por qué? no porque me parece lindo bueno te agarras un colchón plaza y media lo ahuecas dejas pasar la cabecita chau picho sí a mí me gustaría disfrazarme de la ballena la hija del dueño de la cangreburger viste que está el dueño de la cangreburger que no me ay no me sale el nombre ahora que la hija tiene una crustáceo cascarudo gracias Marco y la hija de crustáceo cascarudo es una vallenota vallenota grandón tirarías el chorro por cola ves que yo no dije nada de cola me estoy imaginando la ballena no porque no tira el chorro por cola tira el chorro por espalda por eso es rara la ballena hola genios por la cabeza no por la espalda bueno no es la espalda todas las ballenas tienen la espalda sería por el claro sería como por el cuello la tira ay bueno por atrás por arriba hola genios soy Ariel de Avellaneda recuerdo que una tarde me disfracé de el zorro la espada venía con una tiza en la punta a lo cual todo el patio estaba lleno de setas y tuve que lavar todas las paredes y todo que lindo ponerle una tiza no se me había ocurrido para hacer la seta en vez de romper escribí setas es buenísimo que Barbie tiene su canción aquí es un corset cuando sale cuando hay media luna cuando hay media luna aparece aparece la gran Barbie 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 si la ponen cada tanto si si el homenaje a Barbie es un corset cuando hay media luna aparece la gran Barbie acá te trajeron la media luna Barbie la media luna castiguanal ahí viene Barbie 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 de espada lo saltará todo se puede cantar Barbie Barbie el 7 le marcará Barbie 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 gracias gracias pobre caballo me lo imagino un burro un burro hola hola chicos soy Federico de Lanús tuve una exitosa fiesta disfrazado de la pantera rosa con la cabeza gigante fui el alma de la fiesta todos se querían sacar fotos como si fuera el tren de la alegría y yo aproveché con quien me convenía dice ay que manera de tocar cintura y a vos te va a tocar profundamente Diego porque eras del barrio ahí en Villa Urquiza la plaza de Villa Urquiza en Triunvirato y Baunes exactamente la plaza ahí sale el trencito de la alegría quiero decir que le cambien el traje a la pantera rosa porque se meó se meó se me nota el lámparo está hoy en día el trencito de la plaza sale de ahí ¿Runvirato y Baunes? sí en la plaza yo vivía enfrente que se lo conté a Carlito yo vivía exactamente enfrente de ahí entonces una vez fui al barrio Parque Saavedra a correr a la plaza y vi que el tren de la alegría salía de ahí sí entonces me convino yo no estaba con mis hijos me convino después de correr tomarme el tren de la alegría para ahorrar hasta mi casa para ahorrar colectivo pagué el boleto te dejan solo adulto te dejan subir pagué el boleto ¿ah pagás boleto? ¿pero fuiste disfrazado de bebé o así? no, ya había terminado de correr pagué me senté con todos los deditos con Pluto que lindo una vuelta a casa y me dejó en la puerta de casa y no me tuve que tomar bondi ni dos bondi ni nada ni ir caminando tren de la alegría lo voy a empezar a hacer pero vos decís que la pantera rosa le miraste el vuelto a la pantera lo vi este fin de semana tiene un lámparón tremendo y por otro lado el hombre araña en verano no lo pongan se está muriendo ¿qué van a poner en verano? se está derritiendo el hombre araña en verano sí, este es muy es muy es muy tortuoso mister frío algunas cosas diferentes tienen que disfrazarse o con aire acondicionado adentro del no, no no, no es te voy a hablar del aire acondicionado que no hay en los subtes ¿cuánto estará la vuelta tren de la alegría ya? eso la sube lo ampara digamos si tomas dos trenes de la alegría para mí te cobran hay descuento en segundo tren de la alegría claro habría que ver yo quiero que venga un tren de la alegría acá a la radio no, barrio gestiónamelo el viernes el ver importa el ver importa en puto desde el tren de la alegría que vengan acá por favor podría salir así como el bus de la ciudad a recorrer con el tren de la alegría ay, qué lindo si quiero quiero sería muy pero muy bonito che, es un horno realmente la ciudad y gran parte ¿cuánto? tenemos 34 esa no es la térmica ahora ah no, mirá es la misma 33.9 otro canal decía 34 y pico me dicen que el 0.2 para los quinereros es el niño ¿qué? ¿qué dice Cristina? no sé hablando de números perdón tenemos acá un amigo que es de Chaca ¿nos decís? a la pelota tiene un tatuaje de Chaca tiene el pantalón con el escudo yo me quedé casada porque hay un chongo aguante Chaca hay un chongo con el bicicleta que me devuelven los espera, lo sale a las 7 a las 7 está afuera a las 7 está saliendo todo marcado y quiere saber los cantos quiere saber los cantos los cantos enseñale los cantos de la hinchada conocer a la famosa banda ¿sos de Chacarita? ¿me llevas con vos? ¿en dónde querés que te lleve? no ve la bici me está diciendo que me sienten el caño Barbie, la verdad qué rico está el chico Barbie, si yo fuera gay vení que te saco una foto vení, vení Barbie es como que te pare era un caballo de carrera tremendo para que a vos para que a mí me llame la atención que no soy que soy hetero era la fibra del yogur descremado chicos pero no lo dejes ir no lo dejes ir ¿por qué te lo digo yo? se me hace agua a la rica andá a buscarlo Barbie para algún oyente sería algo así como un boxeador peso era un chocolate con fibra peso crucero como un crucero bien torneado ahí voy anda Barbie no hay tiempo que parezca voy a buscarlo nombrale a Campana y Bucico voy a buscarlo nombrale a Campana y Bucico ahí está y se fue se fue nomás nosotros nos vamos detrás de él por ahí sí claro que sí